Buenas a todos soy Zeo y hoy un vídeo cortito rápido pero que pues trata de temas importantes y es que he visto por ahí por facebook pues alguna publicación que dicen que debido a los lloros de la gente de caballería pues los de lily o los de rayos kingdom pues estarían cambiando a belisario antes de que saliese o antes de que lo tuviésemos oficialmente en el juego y es que hay por aquí una imagen que he visto en facebook que dice que después de una larga discusión con lily la skill o las habilidades de belisario tendrán un ligero ajuste pues antes de su salida veremos a ver qué es lo que están cambiando eso es lo que dicen por ahí he visto también más publicaciones de gente que se queja de o de que han leído lo mismo y la verdad es que a ciencia cierta o a día de hoy no hay nada 100% real cierto de esto pueden ser pues gente que esté hablando de ellos gente que quieran que lo cambien de verdad o sus meros rumores de esto no hay nada que diga que hayan cambiado las habilidades o que vayan a cambiarlas no hay nada que digan lo contrario tampoco pudiese ser que cambiasen alguna habilidad un poco a ver no sería raro de hecho pues cuando salió budica y nos mostraron sus habilidades cambiaron una habilidad creo que fue esta si no recuerdo mal y es que la reducción del daño habilidad en vez de un 25 creo que era un 35 cuando la mostraron los deliris pues aquí la bajaron a 25 cuando salió en el juego hubo algunas personas que se quejaron porque lo vieron como un nerfeo otras personas dijeron que como el comandante no había salido y no estaba en el juego no era un nerfeo sino que era un ajuste de la habilidad y bueno aquí ya hay opiniones diversas con respecto a esto si te muestran un comandante con unas habilidades y cuando sale en el juego las cambian o no son las mismas que te habían mostrado es un nerfeo no es un nerfeo bueno un ajuste y es que el propio lily cuando muestra las imágenes dice que son pues con propósitos de que sea más visual pero que pueden tener ajustes estas habilidades así que no sería de extrañar que después de lo que se ha montado con belisario que la gente lo ve muy blandito y demás no fuese de extrañar que alguna habilidad de belisario cambiase un poco pero bueno de momento no hay nada 100% real no hay nada que esté oficialmente confirmado y tendremos que esperar un poquito para ver si es que cambian algo si es que pues lo muestran o es que van a esperar a que salgan los comandantes ya en el gobernador de la ruleta y bueno los podemos ver aquí en el juego o qué van a hacer con ello así que nada un vídeo así rapidito y cortito para comentaros esto que se está comentando pues en grupos de facebook en grupos del juego y que lo sepáis me podéis dar vuestra opinión en los comentarios qué opináis con respecto a esto si sacasen el comandante un poco cambiado estaría bien estaría mal lo veréis bien lo veréis mal cualquier cosa me la puedo en los comentarios espero que os guste un saludo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal blitzcrankop, felipe, manuel, dubi, sebastián fritz, tobio, galvin, lucifer, gatofarmer, the road, ravenclaw, alex cap, aldini, darío garcía, éstor daniel, kevin zabala, over, vulcan, agente 69, huichotoño, juampiere, king latin o latin king no sé cómo está bien la traducción calac, alexander menjivar y diego y también agradecerle a janiosis caballero jesús rosquilla lqjd s david ángel romelo bando rx henry ero así teresa momo abran gómez martín tuya black terroir o aso fernando fs segua odiseo martín broli y camu